Bueno, a ver, ¿qué están comiendo chicos? Acá estoy yo Sopa ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Sopa con jamón, ¿eh? Que jamoncito, ciudad de Granada, ¿eh? Eh, nada de jamoncito guaso, ¿eh? Miralo vos, los neros cordobeses estos agrandados Comiendo una pata de jamón acá en España ¿Qué me decís? Mirá la diosa, ahí mirá ¡Qué panchón la diosa! Saluda a Bruno, saluda Mirá, se está perdiendo Bruno, ¿no? Yo no tengo, yo no, no puedo ni hablar de cómo tengo trabantada la boca con el jamón Mirálo, mirá a la pirata de esa madera ahí con morfa Mirá, mirá a Bruno si no... Mirá el pedazo con trenza ahí, le da groso a todo lo que encuentro Disfrutando el jamón acá Mirá el jamón acá ¿Qué? Niñivele, ¿no? ¿Qué te cambian?